Papi yo te traigo loco Desde más arriba del sol Steve Bravo Poliana La máquina de hacer hit Papi chulo Papi chulo Deja recordarte Si quiero pensar Que el tiempo se detuvo en este momento Y encontrar de nuevo ese sentimiento Ya no me tortures Escucha lo que siento El mundo es tan incierto No perdamos más el tiempo Si ya lo hicimos una vez ¿Por qué no intentarlo otra vez? Sin ti no puedo En serio Desde más arriba del sol Es que no encuentro la manera de olvidarte Tu recuerdo ya no quieres soltarme Por favor, compréndelo Ya tengo roto el corazón Tengo tiempo para dejar de apresarte Lo que más quiero de verdad es olvidarte Entiéndalo Ya no me busques Por favor Quiero olvidarte Dejar de pensarte Pero cuando pasa delante mío Solo quiero besarte No entiendo Después de todo el daño Que nos hemos hecho Quede maltrecho Destrozado hasta los huesos Es que no puedo entender Cómo llegamos a odiarnos Viviendo en el mismo techo Casi nos matamos Bebé, en el lugar Donde estás A veces nos amamos Nos devoramos Lo siento Ya no es el momento El tren ya se nos fue Y lo lamento Pero de amarte Nunca me arrepiento Dame una razón Para regresar A tus brazos Y recordar el pasado Y en el modo Y te juro Que vuelvo a tu lado Es que no encuentro La manera de olvidarte Tu recuerdo Ya no quieres soltarme Por favor Compréndelo Ya tengo rojo El corazón Tengo tiempo Para dejar de apresarte Lo que más quiero De verdad es olvidarte Entiéndelo Ya no me busques Por favor Y la vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Es que no encuentro La manera de olvidarte Tu recuerdo Ya no quieres soltarme Por favor Compréndelo Ya tengo rojo El corazón Dame tiempo Para dejar de apresarte Lo que más quiero De verdad es olvidarte Entiéndelo Ya no me busques Por favor Santa Cruz La paz La máquina de hacer hits Bolivia Bolivia Y la vueltita La vueltita La vueltita Gracias por ver el video.